Decenas de personas se han refugiado en las estaciones huyendo de un nuevo ataque ruso. Según el alcalde de la capital, una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas por el impacto de un misil. La ciudad de Dnipro, que ayer fue atacada por el ejército ruso, hacia las 10 de la noche comenzaron a sonar las alarmas antiaéreas y poco después pudimos escuchar los impactos en distintos barrios de la capital. Esta mañana la localidad volvía a despertarse con esas alarmas antiaéreas. Las autoridades han pedido a los vecinos que se queden a resguardo, que no arriesguen sus vidas y muchos vecinos han optado por resguardarse, por ejemplo, en los pasillos del metro. Se sabe que hoy no solo la región de Dnipro, sino que todo el país, distintas regiones del país han sido atacadas y que habrían sido interceptados 47 drones de los 55 que ha lanzado el ejército ruso desde el mar de Azov. Montado en un tanque, un Puman, un Leopard, Boris Pistorius ha escenificado el paso adelante que ha dado el gobierno alemán. Desde esta base militar ha dicho que sus 14 Leopard estarán viajando a Ucrania a finales de marzo, antes de lo que pronosticaban los expertos teniendo en cuenta que gran parte del material lleva mucho tiempo en desuso. Hay que actualizar los carros y para eso, tanto Alemania como el resto de países que los envían hablarán con los fabricantes. España ha confirmado que mandará los tanques hibernados en Zaragoza. Estamos en contacto con la industria para que dentro de los Leopard 2A, que son los que va a entregar a España, a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto. Los Leopard son los carros de combate más rápidos, alcanzan los 70 kilómetros por hora y los más ligeros de su gama. Pero en la televisión rusa salen perdiendo en todas las comparaciones. Moscú ha difundido este vídeo para presentar los misiles antitanque autopropulsados con los que piensa aniquilar a los Leopard. El Kremlin dice que con este paso Occidente se involucra directamente en el conflicto, mientras Kiev ya piensa en lo siguiente. Estamos abiertos al suministro de misiles de largo alcance, también aviones, dijo anoche Zelensky, como si tuviera telepatía con esta presentadora alemana que a esa misma hora le preguntaba a su ministro. ¿Cuándo empezaremos a hablar de barcos y de aviones? Espero que nunca, pero no tiene sentido especular ahora, fue la respuesta.